Este equipamiento ya era muy necesario, el gimnasio de Pesas, del gimnasio Finito López, pues ya tiene muchas necesidades, ya son aparatos que tienen varios años de uso constante, como todos saben es un gimnasio que es gratuito y que tiene un horario extendido, por lo tanto pues tienen su desgaste, entonces ahora con este nuevo equipamiento la idea es darle más herramientas a la ciudadanía para que vayan a ejercitarse de la mejor manera posible. Esa es una estación multifuncional, está integrado como para hacer lo que es el entrenamiento funcional que se le llama, podemos hacer ejercicio con nuestro propio peso y además tiene algunas otras herramientas para trabajar lo que son pesas, lo que son los balones medicinales, entonces es un equipo muy completo que además es muy compacto, ocupa poco espacio y tiene varias herramientas, así que yo creo que va a ser de mucha utilidad ahí para los usuarios.